Música Se abrazo, ahí se abrazo, se abrazo El día que no me quieras, me lo dice rapidito El día que no me quieras, me lo dice rapidito El día que no me quieras, me lo dice rapidito Se abrazo, ahí se abrazo, se abrazo La franqueza vale mucho y la mentira muy poco La franqueza vale mucho y la mentira muy poco Si no es un mal camino, siempre se vuelve loco Se abrazo, ahí se abrazo, se abrazo Más vale mi cariñito, no olvides que todo es gozo Más cuando estemos bailando, no me dirás que es sabroso Se abrazo, se abrazo, se abrazo Hey se abrazo, se abrazo Y ya se abrazo, se abrazo Música 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 Música